Hoy vamos a hablar sobre la causa principal que destruye tu hígado cada día y que mucha gente no se da cuenta de que lo están haciendo. El hígado es un órgano vital que muchas personas no valoran lo suficiente, pero es realmente importante para nuestra salud y bienestar. Hoy me gustaría poner mucho énfasis en la importancia del hígado, teniendo en cuenta la alta incidencia de la insuficiencia hepática aguda, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Quédate para descubrir qué puedes hacer para proteger ese órgano esencial. Quédate y aprende qué es lo que puede dañar tu hígado cada día. Y eso te interesa. El hígado es más que un simple órgano de nuestro cuerpo. Es el centro de biotransformación y desintoxicación de nuestro cuerpo. Y además es esencial para la vida. La incidencia de fallo hepático nos recuerda lo importante que es, ya que anualmente 2 millones de personas a nivel mundial pierden la vida a causa de un fallo hepático agudo. Esta cifra nos recuerda la necesidad urgente de prestarle más atención a la salud de nuestro hígado. Principales causas de enfermedad hepática. Diversos factores contribuyen a las enfermedades hepáticas. Así tenemos infecciones virales como la hepatitis A, B, C, D y E, que causan inflamación del hígado. El consumo excesivo y prolongado de alcohol que dañan las células hepáticas, provocando cirrosis. La acumulación de grasa en el hígado, que puede causar inflamación y daño hepático. La exposición a ciertas toxinas y productos químicos. Enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune. Enfermedades que afectan los vasos sanguíneos del hígado, como la hipertensión portal o la trombosis de la vena porta. Y algunos medicamentos, especialmente si se toman en dosis altas o durante un largo periodo de tiempo, lo que los puede hacer tóxicos para el hígado. Factores de riesgo controlables y su impacto. El estilo de vida juega un papel fundamental en la salud del hígado. Antes, el abuso del alcohol era prácticamente la única causa conocida de cirrosis e insuficiencia hepática. Actualmente, se suma el consumo de azúcar, especialmente por su componente, la fructosa, presente en el azúcar de mesa y sus derivados, como el jarabe de maíz alto en fructosa, que representa un grave riesgo para el hígado, debido a su necesidad de ser metabolizado exclusivamente por este órgano. Además, el abuso de drogas impone un estrés significativo al hígado, ya que debe procesar y eliminar estas sustancias. Los aceites de semilla omega-6 procesados, como el aceite de maíz, soja o colza, consumidos en grandes cantidades, como sucede en los países occidentales, contribuyen también al desequilibrio de ácidos grasos y promueven un estado inflamatorio que perjudica al hígado. La buena noticia es que estos factores son controlables y modificarlos puede significar una gran diferencia en la prevención de enfermedades hepáticas. El consumo de medicamentos y su efecto en el hígado. Un aspecto a menudo subestimado en la salud hepática es el impacto del consumo de medicamentos, tanto recetados como de venta libre, ya que mucha gente piensa que por ser de venta libre son inocuos. Pues bien, el hígado lleva a cabo funciones vitales como la digestión de grasas mediante la bilis, la desintoxicación de sustancias dañinas, haciéndolas solubles en agua para su eliminación, o el metabolismo de toxinas internas y externas, incluidos pesticidas y contaminantes ambientales. Además, regula y descompone el colesterol, hormonas, desechos metabólicos y procesa todos los macronutrientes consumidos, así como mantiene reservas de glucógeno para regular el azúcar en sangre y equilibrar los niveles de energía. Ignorar la capacidad del hígado para llevar a cabo todas estas funciones, especialmente al añadir medicamentos, sobre todo si no son necesarios, puede comprometer seriamente su capacidad de trabajo. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El concepto de carga corporal. El hígado hace al mismo tiempo todas estas cosas que os he mencionado, no las hace una detrás de otra, lo que nos lleva al concepto de carga corporal, que se refiere a la idea de que el cuerpo, y especialmente el hígado, está constantemente procesando y eliminando una variedad de sustancias tóxicas y no tóxicas. Estas sustancias pueden incluir productos químicos ambientales, toxinas de los alimentos, medicamentos, metabolitos producidos por el cuerpo, entre otras cosas. Por eso, la carga corporal representa la suma de todas estas sustancias que el cuerpo debe manejar en un momento dado. Además deberán metabolizar el alcohol y la fructosa, que representan cargas adicionales. Con una capacidad limitada en términos de recursos, el hígado opera eficientemente hasta un determinado umbral. Sobrepasar este límite puede llevarnos a un problema serio, por lo que es importante controlar la carga corporal para mantener la salud del hígado. Estrategias para la prevención y la salud hepática. El hígado podrá dañarse y provocar insuficiencia hepática si sobrepasamos su capacidad límite de procesamiento, especialmente al añadir medicamentos como el paracetamol, que muchos conoceréis como acetaminofén y que sirve para el dolor y la fiebre, y que también forma parte de muchos medicamentos de venta libre para resfriados y gripes. Otros factores como la edad, otras enfermedades simultáneas o la genética pueden reducir incluso la tolerancia del hígado, acercándonos más rápido al umbral de daño. Aunque el paracetamol es citado frecuentemente como el principal medicamento que causa insuficiencia hepática, es importante reconocer y gestionar la acumulación de cualquier sustancia que el hígado deba procesar usando estos medicamentos sólo cuando es estrictamente necesario y siendo conscientes de su presencia en diferentes productos medicamentosos. La importancia de conocer esta acumulación de procesos simultáneos en el hígado es intentar no alcanzar en ningún momento ese umbral en el que el hígado se ve desbordado y comienza a producirse daño celular. Por suerte el hígado tiene una capacidad regenerativa única, capaz de recuperarse incluso tras perder la mitad de sus células, siempre y cuando se dé la situación favorable para mantener una salud adecuada. En estos casos, el hígado puede regenerarse en aproximadamente un mes. Sin embargo, es importante comprender que la principal amenaza para el hígado y la salud en general proviene de no reconocer el impacto negativo de las sustancias añadidas artificialmente, como químicos y productos procesados, que nuestros antepasados no conocieron nunca. El mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años, introduciendo riesgos que no existían en los 50.000 años anteriores. Por lo tanto, la clave para proteger nuestra salud es adaptar nuestro estilo de vida para minimizar la exposición a estos elementos artificiales. ¿Conocías la teoría de la carga corporal? ¿Te portas bien con tu hígado o le das mucho trabajo? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, ¿da descanso a tu hígado? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis y comenta y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es comentar, ya que cuando comentas le dices al algoritmo que se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea inolvidable y maravilloso para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo tu cuerpo te avisa de problemas pancreáticos. El día de hoy solo lo mejoraría ser jueves o viernes.